Música Estamos en la organización de un movimiento nacional de los trabajadores en defensa de los trabajadores, naciendo para dar la lucha y la batalla contra unos actos de corrupción que se han venido realizando en ciertas entidades del Estado. Tanto como tenemos CEBAL, Corporación Menos de Alimentos, Red de Abasto Bicentenario, tenemos el Matadero de los Teques, Huacaipuro, tenemos CAICA, tenemos Agropatria y otras empresas que han venido sufriendo de actos de corrupción, el cual estos altos gerentes han venido echándole la culpa a la masa trabajadora. Denunciamos también a ciertos funcionarios de las inspectorías del trabajo que no vienen haciendo su trabajo que le corresponde como ley, vienen dándole golpe a la masa trabajadora. Denunciamos también todos esos actos de corrupción. El Ministerio de Alimentación, tenemos al Coronel Hernández Lárez, que viene siendo viceministro, presidente de CEBAL, presidente de Friosa, tiene tres, cuatro cargos que a la final creo que le quedaron pequeños porque no ha dado la talla, la corrupción sigue, siguen haciendo actos de corrupción con pruebas, tenemos las pruebas como han venido haciendo, tuvieron una gaceta oficial de su prisión, el cual hoy en día supuestamente la eliminaron e hicieron un punto de cuenta solicitando unos reales recursos para una prórroga de un año más. Entonces vienen metiendo trabajadores y nosotros estamos despedidos. Hay más de 700, 800 trabajadores de CEBAL a nivel nacional, tenemos más de 4.000 trabajadores de abasto bicentenario que han sido despedidos injustamente, son antisindicalistas. La mayoría de todas las juntas directivas en pleno han sido despedidas en tanto en la Junta de los Abastos Bicentenarios y CEBAL han sido despedidos a la Junta Directiva de nuestra organización sindical. En nombre de este nuevo movimiento, gracias al Partido Comunista que nos ha brindado el apoyo en esta entidad, estamos dando la lucha para atacar estos actos de corrupción y estas malas herencias de estos altos funcionarios que han venido pagando la gestión del presidente Nicolás Maduro. Entendamos, queremos que quede claro que somos revolucionarios, apoyamos la iniciativa y la gestión del presidente Maduro, pero de verdad, hay altos gerentes, altos funcionarios que están jugando a que este proceso revolucionario caiga. Han venido privatizando, entregando empresas que fueron recuperadas por el comandante Chávez que son nacidas dentro de la revolución y han venido, quieren entregársela a todos, a los nuevos, a la privatización, a los antiguos dueños. El caso de la camaronera en Ricoa y en el Zulia se la están entregando a los antiguos dueños porque supuestamente dicen, le echándole la culpa a los trabajadores que somos los trabajadores los que no hacemos el trabajo cuando nosotros como trabajadores no tenemos decisión, en las tomas de decisión nosotros no somos los que damos las órdenes, las tomas de decisión las dan los gerentes que son puestos por el ministro, el cual no supervisa a su gerente. Y es más fácil echarle la culpa a los trabajadores para cerrar estas empresas y decir que fue culpa de los trabajadores cuando en la realidad ellos están cerrando estas empresas simplemente para tapar actos de corrupción que han venido subsistiendo en estas empresas. Nosotros como trabajadores le pedimos al presidente de la República que haga una investigación a todos los presidentes de Cebal que han venido pasando desde que se inició Cebal para que analice y se dé cuenta que no son los trabajadores, son los altos gerentes que vienen dirigiendo a estas empresas que han venido desfalcándolas y echándole la culpa a los trabajadores. En este sentido, estamos creando este movimiento en defensa de los trabajadores y de todas las empresas del Estado que vienen padeciendo sobre estos despidos masivos e injustificados. El llamado también al ministro del Trabajo a que tome cartas en el asunto. Semana pasada hubo una protesta en el Estado Lara donde se pidió la destitución de dos inspectores jefes que están golpeando a la masa trabajadora. Están tomando decisiones en contra de los trabajadores y favoreciendo a empresas privadas, favoreciendo al capitalista, el cual nosotros estamos negándonos y luchando en contra del capitalismo para darle paso a lo que es el socialismo verdadero. Como lo dijo el comandante Chávez, la masa trabajadora tiene que ser la vanguardia hacia el camino del socialismo. Nuestro Frente Nacional viene dando pleno apoyo e impulsando el nacimiento de este movimiento obrero y popular por la defensa y transformación revolucionaria de las empresas públicas. Agregar que el movimiento ha decidido, este movimiento ha decidido elaborar una carta abierta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela que próximamente será consignada en una movilización que realizaremos y se conocerá en su momento. Y en esa comunicación vamos a denunciar la conspiración contrarrevolucionaria que está en desarrollo en muchas de las empresas del Estado venezolano. Conspiración contrarrevolucionaria que atenta contra las posibilidades de consolidación y avance del proceso revolucionario venezolano y que está golpeando a la clase obrera y del pueblo trabajador, golpeando a las organizaciones sindicales clasistas, golpeándose a los verdaderos consejos de trabajadores y trabajadoras, golpeando a los delegados y delegadas de prevención. En ese sentido queremos denunciar que dentro de esta situación general de conspiración contra la clase obrera y del pueblo trabajador y contra el proceso revolucionario se vienen dando situaciones de actuaciones de fuerzas policiales, de organismos de seguridad del Estado contra los trabajadores y trabajadoras, poniéndose al servicio de la patronal, poniéndose al servicio de los intereses de los capitalistas. Tal es el caso de lo que acaba de acontecer el día miércoles, este miércoles pasado, en la empresa suramericana de Soplados ubicado en el estado de Carabobo. Esta entidad de trabajo fue abandonada por los patronos en el 2014, y fue, eso fue en septiembre del 2014, y fue ocupada por decisión, una ocupación temporal por decisión del gobierno nacional, y se estableció una junta de administración especial con participación de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, este día miércoles, la Guardia Nacional, por decisión de un tribunal, a cargo del juez Luis Enrique Avello García, y con apoyo de un fiscal del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, han actuado allí, se han, intervinieron de forma abrupta, violenta, para amedrentar, para amenazar a los trabajadores y trabajadoras, planteando que ese centro de trabajo, ese medio de producción, volvería a manos privadas, lo cual significaría un duro golpe a los trabajadores y a las posibilidades de avanzar con procesos productivos en manos del gobierno y de los trabajadores venezolanos. Nosotros deploramos, condenamos esta acción de la Guardia Nacional e instamos a que esto sea revertido y que el gobierno nacional acompañe a los trabajadores y trabajadoras de Sudamericana de Suplado para convertir a este centro en un medio de producción que esté en plena producción al servicio del pueblo de la Revolución Bolivariana. Igualmente, denunciamos las actuaciones de funcionarios policiales en distintas entidades de trabajo, amenazando y obligando a que se produzcan renuncias forzadas por parte de los trabajadores y trabajadoras, cosa que ha sucedido mucho en empresas del Estado Miranda, también en Yaracuy. Ya eso lo hemos denunciado en distintos momentos. Nosotros, igualmente, tenemos que denunciar la conducta de muchos funcionarios y funcionarias del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo que son cómplices de los patronos y que están al servicio del desmejoramiento, de la pérdida de derechos. Eso viene sucediendo continuamente cuando, por ejemplo, funcionarios del Ministerio del Trabajo y las inspectorías del trabajo se niegan a amparar a los trabajadores despedidos, sobre todo en el sector público y en el caso incluso del sector privado, desestiman denuncias efectuadas, retrasan procesos para golpear y debilitar a los dirigentes sindicales clasistas, para golpear la capacidad defensiva de los trabajadores en su confrontación con los patronos. Situaciones que suceden en Boconó, contra el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Boconó en el Estado de Trujillo, que sucede en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la Red de Abastos Bicentenarios y también en el caso de los trabajadores y trabajadoras expedidos de Cebal, donde muchas veces los procedimientos son lentos. Se vienen, hemos logrado, hay que decir, algunas a través de las luchas, gracias a las luchas, a la perseverancia, se ha logrado que se estén produciendo hoy en día una serie de órdenes de reenganche en la Red de Abastos Bicentenarios, sin embargo, se niegan a cumplir, entran en una situación de desacato la patronal, pero hacen falta acciones enérgicas y contundentes por parte del Ministerio del Trabajo. En ese sentido, nosotros apoyamos todas las iniciativas de lucha del movimiento obrero y sindical clasista y revolucionario y vamos a potenciar a este movimiento de los trabajadores y trabajadoras del sector de las empresas estatales, quienes están peleando no solamente contra las intenciones de reprivatización y contra los despidos masivos que se están sucediendo allí, sino que están peleando y contra la corrupción, sino que están luchando por establecer un modelo de gestión de dirección colectiva bajo control obrero y popular en todas las empresas estatales de Venezuela. Y ese es el planteamiento que nosotros hacemos hoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!